Saludos amigos, vamos a continuar con la solución a la tercera etapa de este reto cálido ciclo vamos a recordar un poco lo que hicimos habíamos hecho dos sub-shape binders, este de acá, del triángulo maestro y este otro que era del, vamos a decir, este lo llamamos central este era el apoyo de uno de los sistemas de coordenadas locales y además de eso, en base a esto que está acá y a esto que está acá construimos un croquis que vamos a utilizar en esta parte del desarrollo de este problema entonces, aquí en esta parte lo que yo voy a hacer es esta parte lo que voy a hacer es usar este sistema de coordenadas local no, sistema de coordenadas local, este croquis para crear un primer sistema de coordenadas local vamos a ver cómo hacemos allí entonces, le damos acá, estamos ya en assembly 4 le damos acá y le decimos que cree un sistema de coordenadas local vamos a colocar esto un poco más grande acercamos allí, creamos el sistema de coordenadas local y vamos a llamar esto primero primero, ya con el icono que aparece acá, deberíamos ser capaces de identificar y ahora voy a seleccionar este punto, este vértice, verificamos que realmente es el vértice de lo que está seleccionado otro vértice y otro vértice y ahora, 2, 3 vértices y ahora vamos a alinear esto O, X, Y entonces alineamos aquí O, X, Y y le decimos OK y ahí tenemos nuestro primer sistema de coordenadas local entonces esto lo vamos a ocultar y ahí lo tenemos ¿sí? ahí está ahora, todos estos sistemas de coordenadas locales que voy a construir ahora van a ser 6 los voy a almacenar, los voy a mover acá vamos a construir el segundo entonces, ¿cómo vamos a hacer este segundo? otra vez le damos aquí a crear sistema de coordenadas local vamos a llamar esto segundo y este lo vamos a apoyar en el primero y también vamos a ver por qué y le vamos a decir que sea un objeto O, X, Z ¿quí está? lo decimos acá pero además de eso le vamos a decir que esté alejado de este primero una cantidad la cantidad va a ser D, D, punto vamos a colocar la esquina mitad y entonces triángulo lado mitad que en este caso es 50 y ahí tenemos el primero y el segundo ¿por qué así? seguramente que ya identificaron por qué así porque el eje de alta simetría de uno de los pares o de pareja pareja, vamos a decirlo así tiene una orientación que va a ser perpendicular a la otra vamos a verlo acá fíjense que aquí si esto fuera un eje X un Z, perdón el otro GZ estaría por acá y por allí va lo que quiero ok, ya creamos el segundo acá le voy a dar aquí OK y vamos a crear un tercero y luego voy a crear los otros los otros tres pero en pausa y después se los muestro entonces otra vez estoy aquí en assembly y le doy aquí que cree uno que llama un tercero y lo apoyo en el segundo fíjense donde lo crea pero cuando vengo aquí a ver cómo se adjunta le digo aquí y otra vez le digo objeto OXZ y aquí tenemos y lo alejamos una cantidad igual a DD punto voy a escribirle aquí militar bien lo tengo 50 otra vez OK y así está está ese es para el otro el otro sistema de coordenadas locales bueno vamos a hacer una cosa yo voy a hacer los otros yo voy a dejar este video por ahora hasta aquí vamos a darle aquí OK y en el siguiente video terminamos esta parte y hacemos el ensamblaje entonces ya saben los invito a que se suscriban a mi canal a que le den a la campanita y a que compartan saludos